La tarjeta Vanilla Gift Card es una tarjeta prepagada, la cual puede ser usada en cajeros automáticos y en cualquier tienda que acepte Visa. En este video vamos a explicarte cómo activar la tarjeta Vanilla Gift Card. Las tarjetas de regalo y las tarjetas prepagadas, por su practicidad, han acelerado su adopción en países como Canadá y Estados Unidos. Estas son una excelente opción para compras en línea en caso de no querer revelar los detalles reales de una tarjeta de crédito y ayuda a menores de 18 años a tener un acercamiento a la administración del dinero para que desarrollen buenos hábitos y tengan un buen puntaje de crédito en el futuro. Ahora bien, no son ideales en caso de que se quieran usar en cajeros automáticos o para facturación recurrente. Veamos a detalle en dónde conseguir la tarjeta Vanilla, cómo activarla y otros detalles. ¿Dónde se consigue una tarjeta Vanilla? La tarjeta Vanilla Gift Card puede ser comprada presencialmente o en línea. Si es presencial, puedes ir a tu tienda favorita de comida, farmacia o de productos del hogar para adquirirla. Por ejemplo, Walmart, Sam's Club, 7-Eleven, HEB, entre otros. En caso de querer solicitarla en línea, solo es cuestión de entrar a VanillaGift.com, dar clic a Buy Gift Cards, selecciona la tarjeta de tu preferencia y personalízala. ¿Cómo activar una tarjeta Vanilla en VanillaGift.com? Referente a cómo activar tarjeta Vanilla, es cuestión de solicitarla en un comercio seleccionado, como mencionamos Walmart o 7-Eleven, o directamente registrándote en la página web de VanillaGift.com. Si la adquieres en un establecimiento, la tarjeta estará automáticamente activada al momento de recibirla. ¿Cómo activar la tarjeta en Internet? Dar clic a Buy Gift Cards en la página web de Vanilla, seleccionar la tarjeta de tu preferencia, personalízala, introduce el valor de la tarjeta, algún mensaje personalizado, así como la dirección de envío. Dependiendo del tipo de servicio, estos son los tiempos de llegada de la tarjeta. De 2 a 3 días hábiles en opción Rush, de 3 a 4 días hábiles en opción Expedited, de 5 a 6 días hábiles en opción Standard. ¿Cómo activar la tarjeta en una tienda? Ahora bien, si la solicitas en un comercio físico, estos son los pasos que debes seguir para activar tu tarjeta Vanilla. Selecciona la tarjeta que deseas, lleva la tarjeta a la caja registradora y paga al trabajador la cantidad de la tarjeta. El trabajador activará la tarjeta y la devolverá junto con un recibo de evidencia de pago y activación. Asegúrate de tener ambos recibos por cualquier reclamo futuro. Sigue las instrucciones en la parte posterior de la tarjeta. Recuerda que las tarjetas de regalo Vanilla están reguladas por el gobierno federal de Estados Unidos y no tienen ningún cargo de mantenimiento. En caso de tener dudas, puedes comunicarte a la línea de soporte, al número que estás viendo en pantalla, para solicitar ayuda. ¿Dónde puedes usar la tarjeta Visa MyVanilla? Ahora que sabes cómo activar la tarjeta Vanilla Gift Card, esta puede ser usada en cualquier establecimiento en Estados Unidos que acepte tarjetas Visa. Sin embargo, no pueden ser usadas para cargos recurrentes o en cajeros automáticos ATM. Además, las tarjetas nunca expiran y pueden ser usadas en cualquier momento. Algunas características a destacar de la tarjeta Vanilla son... Puedes usar tu tarjeta Vanilla para pagar por gasolina. Al pagar en una estación de gasolina, algunos establecimientos pueden autorizar un hold de hasta 100 dólares o del valor total de la tarjeta, cualquiera que sea el menor valor, para asegurarse de que tienes los fondos disponibles. Por lo tanto, asegúrate de que así sea. Una forma de evitar la retención es dar tu tarjeta al trabajador para prepagar por la gasolina. La tarjeta Vanilla Gift Card no es recargable. A estas no se les puede añadir más fondos y no pueden ser regresadas una vez compradas. No es posible transferir fondos a otra tarjeta. Los fondos no se pueden transferir a otra tarjeta, solamente puedes usarlos con tu tarjeta Vanilla. Si tienes más dudas al respecto sobre la tarjeta Vanilla, revisa el blog que te dejamos en la descripción de este video con todos los detalles. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y darle a a la campanita para que te notifique sobre todas nuestras novedades. En Superdinero te ofrecemos información financiera y asistencia profesional gratuita en el área de préstamos, historial crediticio, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, manejo de deudas y mucho más. A los habla hispana viviendo en Estados Unidos. Superdinero, tu servicio gratuito financiero.